Tras concluir los festejos decembrinos, la Dirección de Tránsito Municipal anunció que el operativo antialcohol no desaparecerá y por el contrario, a partir de este fin de semana operará de manera permanente. Francisco Adolfo López Suballe, director de tránsito, informó que el dispositivo se implementará como medida preventiva, toda vez que durante el periodo vacacional se estuvieron registrando algunos incidentes automovilísticos donde el factor del consumo del alcohol estuvo presente.